La Universidad Autónoma de Encarnación, UNAE, celebró en la jornada de este sábado su acto de graduación 2023. Lo desbordante es de emoción, mirar y compartir la alegría de las familias. Un título universitario de grado y de posgrado, como es en esta ocasión, es una hazaña en Paraguay. Esta gente ha venido de muchos lugares del país hoy, ha elegido la UNAE, ha elegido Encarnación, y eso nos tiene que poner orgullosos a todos. Bueno, ahora en posgrado se van a graduar 400 estudiantes en dos actos que vamos a estar teniendo, y hemos tenido ya la graduación el día jueves y viernes, un gran aporte de profesionales a nuestro país, que esperemos tengan el reconocimiento, que la meritocracia realmente los anime, y que haya oportunidades laborales para todos, que en eso tenemos que trabajar con las políticas públicas para que los paraguayos puedan realmente mostrar sus habilidades en los espacios donde estamos. Y dando un ejemplo, normalmente la UNAE es como cada año, doctora. Bueno, gracias por decirlo, ¿verdad? Trabajamos duro y para nosotros la excelencia es un camino diario, eso se nota también en la elección que la gente hace de nuestra universidad, y estamos muy agradecidos. ¿Y jóvenes y mayores también, como en el caso de posgrado hoy, gente de todas las edades? Bueno, trabajamos duro para que esa confianza sea compensada. ¿Hoy cuánto en total? Hoy se van a graduar 400 estudiantes de posgrado, de todos los lugares del país. Una agenda muy larga, ¿no? De empezando jueves, viernes, sábado. Así es, pero bueno, es una fiesta. Hay que tomarse el tiempo porque esta es la culminación y la fiesta mayor de las familias que eligen y que apuestan a la educación universitaria. ¿Un mensaje que le quiera dar a la educación? Que la educación vale la pena, que siempre es una oportunidad. Nadie tiene el futuro asegurado, pero aquellos que se preparan y que estudian ven la vida y el mundo con otros ojos. La rectora de la UNAE reconoció el esfuerzo y dedicación de los graduados de diversos programas de posgrado que durante este 2023 realizaron sus estudios en esta universidad.